Agradecer esta oportunidad de seguir planteando la importancia de lo que es la donación y el trasplante y principalmente agradecer a la familia, a la esposa y al hijo de Esquerra que estuvieron acompañando todo este proceso. Ellos inmediatamente cuando fuimos a hablar, a él lo veníamos siguiendo como un potencial donante, pero bueno, obviamente fue muy difícil poder hacer un mantenimiento, eso suele pasar, no es tan fácil lograr la donación multiorgánica, pero sí logramos ayudar a dos personas, la idea es ayudar a dos personas que puedan volver a ver y la familia lo comprendió, ayudó en todo momento y tuvo la paciencia para esperar a terminar el procedimiento que se terminó haciendo anoche. Porque aparte también esto se hace a través de autorización judicial porque es un caso de muerte traumática. Pero vuelvo a insistir con dos cuestiones, es agradecer a la familia el acompañamiento, es importante que fue donante, que se cumplió también con el deseo del paciente y obviamente el acompañamiento familiar y también agradecer que lo hicimos en una institución privada como el Sanatorio San Carlos, nosotros somos un equipo hospitalario de procuración de órganos y tejidos, pero siempre es importante poder contar con esta posibilidad que se da en todos los sectores, tanto público como privado y estamos en condiciones de llevar adelante en esas instituciones también. Y van a hacer esta aclaración que una internación tan prolongada de un episodio tan traumático necesariamente genera una afectación en el resto de los órganos, ¿no? Sí, lo que genera cuando pasa mucho tiempo o relativamente tiempo desde el inicio del trauma, insisto, cuando nosotros como terapia intensiva intentamos salvar al paciente, es lo que se hizo en este caso, la cirugía fue en ese camino, no fue el éxito en el sentido que hubo mucho daño desde el inicio, fue intentar sacarlo adelante como no se pudo, empieza a haber deterioro en el transcurso de la internación. Cuando uno habla de donante, es feo hablar en este caso, pero cuando habla de los donantes, cuando ya el trauma inicial ya genera rápidamente muerte encefálica, es mucho más fácil que sea ese donante el que pueda llegar a tiempo. En los casos que se prolonga la internación, como dicen ustedes, es mucho más difícil, pero vuelvo a decir, el objetivo siempre fue tratar de salvarlo y cuando eso no se puede, bueno, el objetivo es intentar salvar a otras personas. En este caso, lo positivo dentro de lo malo es que podemos ayudar a las dos personas a poder volver a ver.